José Vicente Escorza Una escuela La Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda le confiere el 25 de julio de 2002 el título de Doctor Honoris Causa al profesor universitario José Vicente Escorza. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a este caraqueño nacido el 8 de julio de 1924 a dedicarse a las investigaciones de las endemias tropicales? Una vocación científica y docente. Al finalizar la dictadura de Gómez, Venezuela emprende la lucha contra la malaria. El niño se asoma al misterioso mundo del microscopio. En el año 35 fue nombrado ministro de sanidad al doctor Enrique Tejera. Y Enrique Tejera comenzó por fabricar y formar personal. Un país que tenía el 70% analfabeta, donde no había estudios de educación media, donde la universidad para ese entonces tenía ya 12 años cerrada. La usurada, ¿sí? Entonces, había que empezar desde cero. Y el doctor Enrique Tejera hizo los primeros cursos de inspectores de sanidad. Y uno de esos estudiantes fue mi padre. No sé por qué, había que preguntarse, quizás en otra reencarnación, porque él, un hijo de italianos, prácticamente un inmigrante nacional, sastre de oficio, decidió hacer el curso de inspector de sanidad. Y ese curso de inspector de sanidad le dieron un microscopio pequeñito y cuadernos. Para mí, acá el microscopio chiquito era una cosa realmente impresionante. Y luego, las tesis que él estudiaba, yo las leía. Y además, mi padre tuvo la condescendencia de llevarme en sus salidas de campo. Por ejemplo, salíamos hacia San Bernardino, en Caracas, hacia la parte alta de Caracas, en donde había anófeles, había transmisión de malaria, y me enseñó a distinguir lo que eran los aedes, patas blancas, el culex y los anófeles. Yo de niño, 11 años, en una infancia donde no había ni radio, ni televisión, ni nada, ni siquiera revistas que leer, pero por supuesto, para mí eso fue un mundo impresionante. Y comencé por ahí a interesarme por ese mundo. Puedo decir que mi padre se sacaba la sangre para que yo la viera en el microscopio y viera sus glóbulos rojos, como mostrar las células de un hollejo de cebolla. En fin, por ahí entré al mundo pequeño, de las cosas pequeñas, que son las cosas más grandes y más importantes que en mi vida he tenido como parte de mi desarrollo. Y ahí comienza la inquietud por el estudio de la microbiología, de la biología de las aguas dulces, un pozo que había en la casa, me parecía inacabable, tenía crustáceos, molucos, de todo eso lo veía yo. Para mí era un mundo mío, absolutamente mío, que con aquella lupita y aquel microscopio yo podía hacer las cosas. Ese fue el comienzo. Durante la primera década de los 40, se forma como maestro normalista y profesor de biología y química en el Instituto Pedagógico. En el Liceo Fermín Toro, conoce a Cecilia Dajert, con quien se casa en 1960, y quien es coautora de muchos artículos científicos sobre parasitosis tropicales. No pude hacer el bachillerato, ingresé entonces a la escuela normal de maestros y me gradué de maestro con 14 o 15 años de edad. Tenía 16 años, pero me gradué de maestro. Tenía los pantalones cortos, pero necesito los pantalones largos. Yo necesito convertirme en un hombre. En el pedagógico había figuras sobresalientes. No voy a decir que no eran. Augusto Pizuñera, un profesor sobresaliente español, fisiólogo, neurofisiólogo. Humberto García Rocha. Llegó Tobías con una cajita de láminas y sacó el microscopio. Existía un microscopio en el pedagógico y me puso a ver los cromosomas. Para mí ver los cromosomas en 1945, 46, fue un descubrimiento. Y usted hizo esas preparaciones, profesor, sí, yo las hice. Dios mío, entonces no puede hacer las preparaciones, puede ver los cromosomas y la edición celular, bla, 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 bla. Mientras que los demás profesores nos echaban cuento. Este hombre nos ponía por delante una realidad real. no la virtualidad del diálogo o del monólogo, que es peor todavía. Allí tenía yo un compañero que viene un año después de mí, con quien tuve también una relación fraternal, intensísima, que es Alonso Gamero. Se puede imaginar un Alonso Gamero de 18 años a 17 años estudiando en el pedagógico. Había salido al liceo de aplicación y compartía conmigo aquellos apetitos por ver lo que había en el microscopio. Alonso tenía una claridad de objetivo mayor que la mía y menos compromiso político. Era más libre. Yo era militante del Partido Comunista y él no. de modo que cuando se gradúe en el pedagógico sigue a Tobías Láser y se va a Bush Hole en Massachusetts a hacer biología marina, que era lo que le gustaba. Un nadador eficiente, un hombre enamorado de la naturaleza, pues, ambos siempre pendientes de que las cosas de Tobías Láser se formulaba. nos convertimos en sus seguidores. ¿No? De modo que se atan allí nuestros destinos. Alonso, profesor del liceo, primero en Boconó, luego en el liceo de aplicación y yo, de docente, en el liceo también. ¿Cómo fue que tú me conociste? Sí, más así que no lo recuerda. Buscando a un profesor Scorza para entregarle dos cincuenta, bolívares dos cincuenta, producto de la venta de las guías de práctica de biología de cuarto año de bachillerato. Yo era estudiante de cuarto año, alumna de Yolanda Carrero y me pidió que te llevara ese dinero. Entonces, le digo, ¿quién es el profesor Scorza? Me dice, suba al segundo piso, pregunta por él. Ya en mil novecientos cuarenta y cinco, cuando él se fue como profesor del liceo, Rafael María Barala Maracaibo ya tenía aprecio de los estudiantes. Cuando regresa a Caracas al Fermín Toro, yo creo que esa es la época de oro del profesor Scorza como docente, ¿no? y ahí tiene relaciones desde con Vitremundo Torrealba, que era estudiante, y con quien logró no solamente quererlo como un hijo o como un hermano menor, sino que hizo relación con el sabio Torrealba, padre de Vitremundo. Y eso le dio a Scorza un empuje científico extraordinario. Yo conocí a José Vicente en mil novecientos cuarenta y siete, cuarenta y ocho. Yo estudiaba segundo año de bachillerato en San Juan de los Morros. Había oído hablar de José Vicente, porque la fama de José Vicente creo que desde que nació. Había hablado de que era un extraordinario profesor de biología en el liceo Fermín Toro. Y un día, cuando llego al liceo, encuentro un bululú de gente, era que llegó el profesor Scorza con los muchachos del Fermín Toro, que vienen a conocer al doctor José Francisco Torrealba. Entonces fue la primera vez que yo vi a Scorza. Scorza, para la época, ya tenía problemas políticos y estaba como desempleado. Lo habían sacado de la educación y él se iba para donde el viejo Torrealba con el pretexto de darle clases particulares a los hijos. Y Torrealba le pagaba como 300 o 700 bolívares mensuales y Scorza hacía investigación con él. Es un logro para mí, porque ahí lo marcó la ciencia. Ahí se hizo realmente el científico al lado de una figura como Torrealba. La inteligencia de Torrealba, la sapiencia y la manera de conducir la investigación hizo Mella en Scorza, quien de ahí no paró más nunca. Una facultad de ciencias en la UCB. Al finalizar la dictadura de Pérez Jiménez, el médico falconiano interesado en la botánica Tobías Láser impulsa la ciencia en la Universidad Central de Venezuela. Scorza fue cofundador y decano de la facultad. Supe que el doctor Tobías Láser estaba planteando la fundación de una escuela de ciencias en la universidad. me interesó la cosa, busqué a Tobías y realmente era cierto. Tobías es médico, cardiólogo, botánico, naturalista. Egresado de la UCB Universidad de Michigan venía con interés de introducir esa ciencia que no era la de medicina, la del derecho, de la ingeniería de la construcción o de la farmacia de la venta de productos importados o de los bienalistas que siguen una receta técnica. Quería introducir la investigación científica en el país. Soy testigo y no quiero como decía el poeta García Lorca, decir por hombre las cosas que ella me dijo de la resistencia que hubo entre los farmacéuticos, las autoridades de la facultad de farmacia, los médicos en Caracas para que se desarrollara una facultad de ciencia. pero tuvimos la oportunidad de tener entonces a un hombre que en Cecilia precisamente adora que Francisco de Venanzi como rector. Fíjense, se necesita la concurrencia de varias circunstancias fuertes para que un hecho pueda detonar. y Tobias habló de Venanzi y se creó entonces la facultad de ciencia. El compromiso de entonces en esa época era la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez y la energía fundamental se invertía en eso. Yo estaba comprometido políticamente, Alonso no. No quiero decir con eso que fuese indiferente, por el contrario. Alonso fue un hombre comprometido socialmente con la honestidad y con el trabajo. pero yo era más rabioso, más virulento, más agresivo. Vemos que ingresamos antes ambos a ese proyecto de Tobias Láser. Yo como estudiante acá y Alonso como estudiante también pero en Michigan. Alonso se va al exterior y yo me quedo en Venezuela. Cuando él regresa ya estamos en la postrimería del régimen de Pérez Jiménez. Estamos en 1957. En Venezuela desde el año 57 hasta el 59 hubo un salto inmenso porque del 57 al 59 se fabrica la universidad autónoma. El régimen autonómico y la ley de universidades que fueron promulgadas por asalto en el Ejecutivo nacional y publicadas por un asalto no se discutió nunca la ley de universidades. De los puntos de referencia en la escuela de biología para los que entramos a estudiar biología en la década de los 60 con José Vicente Escorza que no solamente se ha abocado al problema de la investigación retomando esas investigaciones de su época de profesor de bachillerato pero ahora con una nueva perspectiva ahora en el marco de una investigación sistemática como profesor de una universidad de la facultad de ciencias. Mi compañero de abordo en la facultad de ciencias era Werner Yafé un judío muy querido extraordinario y le dije Werner yo necesito irme para Alemania pero no quiero llegar allá como como un inmigrante habló con su padre el viejo Rudolf Yafé patólogo conversé con Rudolf Yafé y después de una conversa el viejo hizo una carta en alemán y la mandó a Hamburgo Sale para Hamburgo con su familia a principios de los 60 Cuando yo llegué al Bergenhoff Institut para enfermedades tropicales me convertí en un entólogo no el mintólogo ya teníamos una buena experiencia en Milarsia ambos nuestros primeros trabajos casi 8 o 10 trabajos de investigación fueron hechos publicados en Inglaterra en Francia los tenemos sobre el quito sumiasi experimental y no perdimos ese norte bueno ingresé y me hice profesor her doctor profesor de la Universidad de Hamburgo hemos propuesto por la London School of Tropical Medicine como delegados de Inglaterra para un congreso en Leningrado o en Moscú visitamos Leningrado en Moscú bueno yo yo visito química con el profesor Pierce ahí conocí a Mao Shui un chino que era director del Instituto de Medicina Tropical de Shanghai ya nosotros teníamos publicados los trabajos de eso sobre vilarciosis que habíamos hecho en en Hamburgo publicado todo en alemán de paso esa literatura se ha perdido un poco por eso y Machupeisi conocía los trabajos nuestros y bueno yo me dijo si yo quería aceptar una invitación del gobierno chino para visitar la investigación científica entre rejas José Vicente Escorza es un científico incansable no abandona sus investigaciones aún durante el gobierno de Raúl León y cuando es encarcelado en la cárcel modelo es imposible tal vez por su misma formación como hombre como individuo como persona vinculada al hecho social vinculada a la problemática en nombre de formación socialista comunista que se plantea la necesidad de que su investigación esté también al servicio de la comunidad al servicio de la sociedad y en unos años muy convulsos como son los años 60 en Venezuela no puede quedarse al margen de las luchas que en ese momento se adelantan en la Venezuela de esa época en la Venezuela que sale de la dictadura perejimenista y entra y entra en la dictadura de la democracia representativa la dictadura de los desaparecidos de los presos de los atropellos de los allanamientos a los liceos a las universidades que José Vicente no se crea al margen de ese proceso José Vicente se incorpora a esas luchas de esa época los hechos ciertos comprenden desde 1962 hasta 1965 para publicarlos he esperado 40 años por aires y espacios favorables producto de esa participación activa decidida comprometida José Vicente es hecho preso en esa época y paradójicamente estando preso incluso en la cárcel modelo en el pabellón de los presos políticos universidades en el exterior con las cuales venía desarrollando su actividad de investigación en el área de las enfermedades tropicales interceden ante las autoridades venezolanas ante las autoridades carcelarias para que José Vicente no abandone su investigación y así vemos como una parte de ese pabellón de los presos políticos en la cárcel modelo es transformada en laboratorio porque José Vicente tiene que continuar dentro de la cárcel con su actividad de investigación se sigue en el contexto de la prisión su investigación científica en 1967 sale en exilio a Inglaterra donde prosigue sus investigaciones en el London Institute of Tropical Medicine Annie Chen donde recibe el título de PHD en parasitología una serie de vicisitudes de tipo político en las cuales no hermano más ya yo me había graduado de médico y trabajaba como profesor en la facultad de medicina y Scorzo un día me preguntó que sabía yo de vitaminas entonces yo le expliqué que bueno que sabían todo el mundo que había vitaminas liposolubles que había vitaminas hidrosolubles y entonces me inquirió en forma fuerte me dice y eso es todo lo que tú sabes de vitaminas tú no sabes nada de bioquímica eso me me golpeó profundamente y me dije a mí mismo bueno me voy a convertir en bioquímico de verdad cosa que hice posteriormente me fui a Londres y hice una maestría cuando estaba haciendo la maestría después yo sabía que José Vicente estaba preso en Caracas y me dieron mira que José Vicente llega a Londres mañana que le dieron la libertad con la condición que se fuera del país entonces lo fui a recibir al aeropuerto alquiló una casa cercana donde yo vivía y eso era una tertulia permanente sobre política sobre ciencia sobre todo lo humano y lo divino y comenzó a trabajar en su tesis de doctorado era cómico porque él hizo el proyecto él fue su supervisor hizo todo tenía un bioterio en Londres imagínense en Londres un bioterio donde tenía cotejos lagartos infestados con malaria y tenía una enorme cantidad de mosquitos también en el bioterio con lo cual él hacía sus experimentos porque eran experimentos sobre la malaria que él estaba haciendo en los reptiles un profesor universitario en la universidad de los andes a principio de los 70 se traslada a Mérida con su familia y es nombrado decano de la recién creada facultad de ciencias de la universidad de los andes nos encontramos por primera vez en Mérida en la universidad de los andes donde él se había establecido una vez terminado sus estudios doctorales en Inglaterra en relación con la investigación yo creo que Scorsese es el hombre que hace las cosas donde es difícil hacerlas y eso realmente es impresionante también porque se ha ido a los sitios buscando esos laboratorios naturales ver a Scorsese trabajando en un pozo donde haya larvas de Anopheles Núñez Tovaris o de cualquier transmisor de malaria en el occidente era realmente ver un científico de esos que llaman tropicales en su en su patio tratando de arrancarle verdades a la naturaleza y luego de eso ir al laboratorio y confluir todo ese cúmulo de información que tenía para los estudios microscópicos etc. hace las cosas todavía a sus 82 años donde es difícil hacerlas no es un cumplido lo ha hecho y yo creo que lo sigue haciendo me llevó a la libertad como científico y yo creo que esa es su escuela tratar de que la gente se libere de los dogmas de los conceptos de del abuso de la etimología de los términos o de las acciones para ir justamente a tratar de ver las problemáticas que están en el campo y es decir con la investigación junto con SCORSA se puede adquirir un conocimiento único puesto que se combinan trabajos de campo con trabajo de laboratorio y a veces es necesario inventar para poder realizar las cuestiones el estudio de problemáticas obviamente yo creo que ha sido el éxito que SCORSA ha tenido como científico porque no ve el problema ve la problemática y la problemática lo conlleva a ver cada uno de los no solamente de los espacios sino ver ver qué está pasando pero de manera holística relaciona el panorama que tiene con el parásito o el agente causal de las problemáticas que está estudiando eso ha colmado su vida y en cada una tiene una historia hecha tiene un evento cumplido con mucha no solamente con inteligencia sino con mucha elegancia y con mucha sapiencia el plasma en la palabra el hecho cumplido quizás por esa posibilidad que ha tenido de haber vivido bastante y haber estado en la docencia por sobre los 60 años y haber hecho por supuesto de la docencia un apostolado acompañado de la actividad científica eso es extraordinario ¿por qué? porque es creador de conocimiento y transmisor de conocimiento de tal manera que es el docente por excelencia el docente perfecto por excelencia en relación a lo que cumple como como extensionista y eso para para enmarcarme dentro de los objetivos los propósitos de lo que es la actividad universitaria en relación a docencia investigación y extensión yo creo que en Scorza tenemos quizás uno si no el mejor de los extensionistas que ha tenido la parasitología venezolana él tiene no solamente el compromiso del científico sino la aplicación del conocimiento en el sitio donde es necesario se traslada a Trujillo para fundar el centro trujillano de investigaciones parasitológicas José Buitremundo Torrealba en el núcleo universitario Rafael Rangel el doctor Scorza abrió el primer curso de los que ahora se llaman cursos cortos no conducentes a título que originó la formación del laboratorio de Leish Maniasi que fue con lo que empezó eso posteriormente dio origen al primer posgrado que tenemos nosotros acá en Trujillo que es la maestría que dictamos en protozoología en vista de todas las cosas que hemos ido haciendo el 17 de diciembre del 2004 nos ascendieron a instituto experimental buscamos resolver problemas locales hemos hecho muchas cosas en enfermedades tropicales especialmente con Leish Maniasi desde 1945 los antimoniales pentavalentes son los compuestos de elección para tratamiento de este tipo de parásitos y nosotros nos abocamos a la línea de sintetizar antimoniales también y finalmente a mediados de los 90 logramos sintetizar un compuesto se le puso el nombre de Ulamina en homenaje a la Universidad de Los Andes y los tratamientos son completamente gratuitos ya tenemos alrededor de 3 mil y pico de pacientes ya tratados satisfactoriamente con ese protocolo la propuesta es llevar este fármaco por Latinoamérica por ejemplo Colombia Bolivia Perú y Brasil que son países que tienen una gran casuística de este tipo de afecciones muchos de los investigadores de la talla y de la envergadura de don José Vicente Escorza se preocuparon siempre por ser conocidos en el exterior y por publicar donde publican sus pares de la parasitología de la bioquímica en revistas internacionales que generalmente se editan en inglés José Vicente se preocupó por difundir el resultado de sus investigaciones en una revista de malariología que publicaba el Ministerio de Salud de esa época y esa revista de malariología era solicitada en el exterior por muchos investigadores porque todos esos investigadores en el exterior entendían que esas investigaciones que publicaba que reseñaba José Vicente Escorza eran fundamentales para entender el curso de la investigación en esas áreas de las enfermedades tropicales en Venezuela fue no solamente un maestro en Venezuela fue también un maestro en el exterior en Brasil en Cuba en Nicaragua comprometido con la patria grande comprometido con la construcción de una nueva sociedad y el nombre de profesor le queda justo a su medida es un maestro es un profesor José Vicente Escorza y es un revolucionario también La Escuela Escorciana cuando se inicia la cátedra de microbiología en 1981 en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda el profesor Escorza participa en el dictado de las primeras clases de parasitología y abre sus laboratorios para las pasantías del equipo docente varios profesores de nuestra cátedra de microbiología son egresados de la maestría de protozoología en Trujillo Conocí en el año 1982 al inicio pues de la cátedra de microbiología en nuestra universidad José Vicente fue profesor invitado por ustedes por los yegres por los esposos yegres y bueno y sus aportes fueron importantes porque primero que nos involucró pues en el mundo de la parasitología con esa sabiduría con esa sabiduría característica que tiene José Vicente con esa experiencia extraordinaria como investigador como docente luego me lo vuelvo a encontrar cuando yo era malariólogo estaba José Vicente haciendo unas investigaciones sobre el comportamiento de la Nófeles Núñez Tobar y nos volvimos a encontrar en ese momento ya yo pues lo conocía ya él me conocía como estudiante y ahora como médico pues tenemos la oportunidad de compartir en el campo la investigación y allí pues se inicia una relación de trabajo muy importante y él me plantea la posibilidad de que pudiera acompañarlo en el posgrado ahí hago mi maestría con él él fue prácticamente mi tutor en todo en todo el tiempo que compartimos allí porque tuvimos dos años de trabajo formal universitario universitario pero tuvimos cerca de seis años de trabajo compartido en el campo de la investigación es decir la escuela de escorza la escuela escorciana como lo decimos nosotros los que de alguna manera compartimos ideológica política y científicamente los compromisos sociales la escuela escorciana tiene esa característica es decir no es ciencia que tiene un aplanamiento ideológico no es una ciencia comprometida ideológicamente la escuela escorciana la escuela de los profesores de los investigadores que se forman José Vicente Escorza y no solamente se forman repito académicamente yo creo que todos los que son tocados por José Vicente Escorza tocados académicamente no pueden evitar ser tocados también en su espíritu y en su fibra más sensible humana y quedan marcados también en una visión política en una visión socialista en una visión transformadora de la sociedad Una cosa que le debemos bastante Escorza a nosotros los seguidores de su escuela en que pareciera que hacer ciencias no puede ser solo en un laboratorio El laboratorio es bueno el sitio donde están los aparatos para hacer diagnóstico para investigar cosas más finas pero tenemos que ir al sitio donde las cosas ocurren para verlo holísticamente y por supuesto tratar de sacar conclusiones de manera precisa tratando de arrancarle las las verdades a la naturaleza y plasmarla como un ejercicio real es decir que la labor de extensión y aquí una cosa que se ha criticado mucho que la universidad no va a las comunidades a realizar el problema aquí con Escorza se niega eso absolutamente y yo creo que eso lo hemos tratado de seguir muchos de los miembros de la escuela escorciana yo me atrevo a decir que sí la escuela escorciana porque no solamente en la ULA en la Francisco de Miranda o en cualquier universidad Escorza tiene seguidores que hacen más o menos lo que él ha tratado de hacer durante toda su vida El magisterio ha sido la gran fuerza de mi existencia y de eso me gustaría explicar un poco por qué el magisterio es una fuerza El magisterio es una fuerza porque es el concurso directo íntimo entre dos generaciones una generación que enseña o que supuestamente enseña y otra generación que desea aprender Entonces ese hecho social no de confrontación sino de integración y complementación de dos generaciones me ha seguido durante toda la vida y me permitió entonces hacer escuela en lo que yo aprendía De modo que mi propio aprendizaje se convirtió en materiales de estudio para mis estudiantes Es decir yo puedo decir realmente que logré en mi país en estos años hacer una escuela Nunca fui yo el maestro sino nosotros los maestros mis estudiantes y yo que vamos a hacer magisterio y ese camino me ha llevado a ser profesor en Hamburgo en la escuela de medicina tropical de ser asesor y profesor de posgrado en la Universidad de Londres tenemos todos un motor interno que debemos preservar y mantener activo de modo que he pasado por todas las partes de esa escuela hasta ser profesor en la Universidad es importante En ese periplo he tenido muchos estudiantes y lo que es más importante he conocido personajes trascendentes Arnóloga Baldón por ejemplo el día que en mi país se coloque a la figura de Arnóloga Baldón como un paradigma de trabajo ese día diré el país está comenzando a caminar el logro más extraordinario es el afecto que siente la gente por él sus alumnos yo creo que es un logro extraordinario yo lo pongo por delante de cualquier de cualquier premio que haya recibido nunca me he sentido que he llegado al sitio donde quiero ir y ayer escuchaba que el presidente de la república quería montar ya a la primera venezolana en un bicho de estos espaciales para mandarlo con un acuerdo que hizo con Bielorrusia con Moscú y dijo que no yo me gustaría salirme también de esta cosa y montarme porque me piden que cante si me han cortado a tiritas todo el azul de mi cielo si han caído toiticas mis estrellas por el suelo a mi cruzita de mayo le puse su florecita para que me quite este llanto que cantando no se quita a ti o no se quita